Con todo cariño, dedico este balse a mi querida madrecita. Loco por un amor, me alejé de tu lado, Madrecita querida, cuánto te hice sufrir, Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, De tus ojos que vertieron, por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, Y que en tus oraciones, me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, Y que en tus oraciones, me des tu bendición. No tengo que hacer nada para que me quiera. El amor de la madre es incondicional. Todo lo que necesito es ser su hijo. El amor de la madre significa dicha paz. No hace falta conseguirlo, ni merecerlo. Muy buenas tardes, queridas madrecitas, Del canto Juan Llanes y sus caseríos. Una vez más, y por segundo periodo de gestión municipal, La doctora Marina Flores, nuestra alcaldesa, Y el consejo municipal que ella preside, Llega a esta comunidad a festejar a todas las madrecitas del canto Juan Llanes. Por toda la labor que ustedes desempeñan en la familia, En la sociedad, y en la vida cotidiana de cada ser humano, Que gracias a ustedes, madrecitas, es concebido y dado a luz. Antes de iniciar con esta bonita celebración, Que trae mucha alegría, regalos y sorpresas para cada una de ustedes, Quiero pedirles que les regalemos un fuerte aplauso a nuestra alcaldesa municipal, Que esta tarde se va a dirigir a todos nosotros. Que sigamos de con fuertes aplausos. Muy buenas tardes, madrecitas del canto Juan Llanes. Muchas felicidades anticipadas para todos ustedes, Para su familia, sus esposos, Siempre he dicho que a mí me gusta venir acá, Porque solo en este cantón se ve la unión familiar, Se ve más, más notoria la unión familiar, Donde no solo las madres están, Sino también comparten los hijos, Comparten la familia. Y eso es lo bueno que nos hace mantenernos siempre unidas. Felicitar a cada una de ustedes, Madres, Por ese trabajo Invaluable, Incansable, Que día con día Realizan En el cuidado de sus hijos, De sus hijas, En el cuidado del hogar, Del esposo. Un trabajo Que nosotras las mujeres Al final del día No se nota Y es muy poco valorado Cuando nos levantamos temprano A hacer el oficio A cuidar de nuestros hijos A cuidar de la familia A mantener ordenado todo Un trabajo Un trabajo Que Dios Lo valora Y nos lo bendice Dando buenos hijos Dando buenas hijas Fortaleciéndolos Para que cada día Seamos Mejores madres Mejores amigas Mejores esposas Las mujeres Marcamos Algo distintivo No solo en nuestras familias Sino también En nuestras comunidades Hoy en día Nos podemos sentir orgullosas Porque hemos logrado Tener más respeto Que nos valoren más Que nuestras familias Que nuestros amigos No nos vean Con indiferencia Sino Que nos vean Igual Que los hombres Porque las mujeres No solo son las que pasan En el hogar Trabajando En la cocina Barriendo Lavando Sino también Tenemos mujeres Que con mucho orgullo Con mucha fuerza Cultivan la tierra Y se ponen A la par De un hombre Y en muchas ocasiones Los dejan atrás Porque hacen Muy buen trabajo Mujeres salvadoreñas Mujeres Urrozafenses Mujeres De Cantón Guayanes Y me incluyo Porque yo también Trabajo Al igual que todas Ustedes A veces De diferente forma Pero al final Es trabajo Que ayudan A contribuir No solo En nuestros hogares Sino también A contribuir En todas las comunidades Felicidades Que Dios Me las bendiga Que derrame Infinita bendiciones Sobre ustedes Sobre su familia No solo este 10 de mayo Sino todos los días Como alcaldesa Les agradezco Por esa Confianza Gracias No solo a las mujeres Sino también A los jóvenes A los adultos Que nos acompañan Gracias Gracias por la confianza Que nos han dado Para continuar Trabajando Al servicio De todas las comunidades Durante tres años más Gracias A continuación A continuación Tendremos la participación De un grupo de jóvenes Que vienen a bailar Un mix Para todas las madrecitas Del cantón Les pido para ellas Un fuerte aplauso ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.